Te voy a hacer la vida imposible Donde yo pise, tú has de besar Porque así te darás cuenta Que con mis sentimientos no se puede jugar Te voy a hacer la vida imposible Como estos años me la hiciste tú a mí Ya verás tanto cómo se sufre Y cuánto llanto derramas te vas a cortar de mí Ahora empieza mi venganza Se acabaron ya las lágrimas No voy a llorar por ti Que mucho daño me has hecho Me ha roto las ilusiones Pero voy a revivir Y cuánto caído te vea Pidiendo que te perdone Aún más yo te voy a hundir Ahora empieza mi venganza Se ha terminado la farsa Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme A pedir ni suplicarme Que ya es tarde para ti Te voy a hacer la vida imposible Donde yo pise Tú has que besar Porque así te darás cuenta Que con mis sentimientos no se puede jugar Te voy a hacer la vida imposible Como estos años Me la hiciste tú a mí Ya verás Tanto cómo se sufre Y cuánto llanto derramas Te vas a cortar de mí Ahora empieza mi venganza Se acabaron ya las lágrimas No voy a llorar por ti Que mucho daño me has hecho Me han roto las ilusiones Pero voy a revivir Y cuánto caído te vea Pidiendo que te perdone Aún más yo te voy a hundir Ahora empieza mi venganza Se ha terminado la farsa Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme A pedir ni suplicarme Que ya es tarde para ti Ahora empieza mi venganza Ahora empieza mi venganza Se ha terminado la farsa Ahora voy a sonreír Y de ahora en adelante Por mi Dios yo te lo juro Soy yo quien va a ser feliz No me vengas a rogarme Que ya es tarde para ti No me vengas a rogarme Gracias.